Hoy en Chic Magazine Rafael Gil nos canta un solo corazón. Nos vamos en un recorrido por la cartelera cinematográfica de Miami en Cinema Chic. Traemos todo lo que es Trendy Topic en el mundo de la farándula y el espectáculo. De Argentina, el sentimiento gaucho con el tributo a los Visconti. Y lo que verdaderamente amamos las mujeres. Lo más espectacular en zapatos y carteras con L.C. Votier. Ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por... Orlando Salón and Spa Julián Chan viste a Laura Estrada El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer siempre que usted esté allí en sintonía de las pantallas del Venezolano TV Yo soy Laura Estrada y esto que estás viendo es Chic Magazine Miami Comenzamos el programa de hoy pues dando un repaso de las noticias curiosas más actuales George, un canino de 12 años, perdió a su mejor amigo, un labrador llamado Blackie Eso pasó hace dos años Desde entonces le invadió la tristeza No quería jugar ni correr como solía hacer hasta que un pato apareció en el porche de su casa Le ha alegrado tanto que su dueña está pensando en acogerle permanentemente Y hasta está planeando, imagínense ustedes, hacer una reforma en su baño Que le permita al pato sentirse cómodo mientras disfruta del agua Bueno, a veces uno cree que entre perros se pueden entender Pero vemos que también un mejor amigo del perro no siempre es el hombre, puede ser un pato Bueno, algunos están dispuestos a correr riesgos extremos Con tal de conseguir la mejor foto para colgar en sus redes sociales La fotógrafa rusa Angela Nikolaou de 24 años se sube a los edificios más altos del mundo Desde donde se hace selfies suicidas o logra que su novio la fotografía en paisaje verdaderamente peligroso Bueno, ahí lo pueden ver, que locura Angela se esfuerza por sorprender y para ello no le importa estar a un paso del abismo No creo que mi esposo que sufre de vértigo pueda soportar ni siquiera ver estas imágenes Wow, que valiente, de verdad que sí, vale la pena, vale la pena verla Bueno, pasando a otras informaciones Down and Out, un popular restaurante de comida rápida de Australia Ha lanzado tres variedades de hamburguesas que gustan tanto a los fans como a los que no lo son De Pokémon Entre las variedades de criaturas comestibles se puede encontrar a Pikachu, Bulbasaur y Charmander El sabor y los ingredientes se ajustan al estilo, carácter y color de los Pokémon Charmander es un poco picante, mientras que Bulbasaur está cubierto de hierba Mira como se puede ver Dígame si eso no está bello, ¿verdad? Se ve tan cuchi, más que provocativo se ve cuchi Bueno, Jennifer López se encuentra ya más cerca de los 50 que de los 30 Todos lo sabemos, pero viéndola, vamos a estar claro Parecería que la segunda de ambas edades es la suya Bueno, y algo parecido les ocurre a otras estrellas como es el caso de Sofía Vergara Está claro que estas actrices y estas cantantes pues se cuidan mucho Y gracias a ello lucen ese aspecto tan esplendoroso Pero también es cierto que parten con ventaja Tal y como lo revela una nueva investigación científica Un estudio realizado por un equipo de la Universidad de California Ha descubierto que las mujeres latinas envejecen a un ritmo más lento que las personas de otras razas Los resultados que obtuvieron son realmente interesantes Ya que observaron que las células que componen la sangre de las mujeres latinas Envejecían a un ritmo más lento que el de las féminas de otras razas Y también que el de los hombres de su propia etnia Y ese ritmo se ralentiza aún más a partir de la menopausia Fíjense que interesante Momento en el que las mujeres latinas envejecen a un ritmo de 2.4 años Inferior a las del resto del mundo ¿Qué tal? O sea, tenemos que estar orgullosas de nuestra sangre latina Por eso es que siempre nos vemos tan bellas ¿Verdad amiga mía? Que usted que esté en su casa que se cuida Tranquila, usted sígase cuidando Pero tiene que saber que siempre se va a ver más joven que otras razas Bueno, ahora veamos estas 7 frases de Sigmund Freud Que hablan de todos nosotros Más, más, más Más, más Más, más ¡Gracias! Me encantaron, totalmente cierto Espero que a ustedes también les haya gustado Bueno amigos, al regreso Rafael Gil nos canta Un solo corazón Al regreso de esta pausa comercial Yo soy Laura Estrada Y no te despegues que ya regresamos en minuticos Con más de Chic Magazine por las pantallas Del Venezolano TV ¡Gracias!